¡Muy buenas! Bienvenidos a Batman Arkham City, bienvenidos a Mind the Game. Me sigue dando rabia ese trofeo, que yo creo que se hacía como yo decía, pero no lo sé. Lo mismo dándole una descarguita a eso, no llega. Es que esto está entre las verjas, hay pared, transparente pero hay pared. Bueno, a lo que vamos, que habrá que hacernos una balsita de hielo aquí abajo. Vamos a ello. Balsita de hielo y nos ponemos, vale, badgarra, para ir esquivando esas trituradoras sin sentido que hay en estos ríos. Vale. Suelta, suelta, suelta. Yo creo que esto... O me va arrastrando. No, no, prefiero casi que nada. No, no. A ver, agáchate. Prefiero ver si me pasa la corriente. ¿Qué más podemos pedir aquí? ¿Dónde está aquí la salida? Hay un trofeo del enigma muy bonito. Boca abajo, pero boca abajo en verde. Por favor, agárrate. No, ¿por qué no? No puedo usar otra granada. Eso debilitaría demasiado el hielo que estoy pisando. ¿Y qué hago? ¿Dónde me subo? Que es que esto se está haciendo mierda. Espera. Cógete ahí, nos alejamos un poco tarde. Bueno, no sé dónde se ha metido. Otra vez al principio. ¿Cómo es posible que se meta en el agua allí y salga del agua aquí? Que me lo expliquen. Nada más que hacerme a mí la vida difícil. Cago en la leche. Vamos. A ver si es que esto es opcional y yo tenía que ir para el otro lado. Ah, mira, ahí hay algo. A ver. Lo mismo el otro era solo para llegar a... O lo mismo esto es solo para llegar a este trofeo. Bueno, pues trofeo. Y volvemos a crearnos desde aquí arriba. Eh, suéltate. Pero suéltate al hielo. Muchacho. Vale. Madgarra. Tira. Bueno, estamos dentro de la fundición. Por si alguien se ha despistado. Estamos intentando... Ay, me he caído. Pero bueno, aquí no se pierde el trofeo. Estamos intentando llegar hasta el Joker que nos ha robado la cura para la enfermedad que el propio Joker nos metió. Entonces el Joker ya está curado, por lo cual parece que la cura funciona. Pero nosotros habíamos hecho mierdecilla. Y aguantamos una mía jamás porque... Nos metimos un poquito de agua de la fuente esa del Razagul. Que si no, nada de nada. A ver. Ah, por ahí, por ahí, por ahí. Tira. Eh. No, no, no. Dispara. Corre, 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 corre. Uf, uf, uf. Que nos... Ay. Contracorriente cuesta más, eh. Ay. Venga, contra esa primero. Ay, que nos cuesta. Vale. 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 Ahora sí, suelta. Agárrate a esa. Tira. 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 Venga. Aquí, esta. No podemos ya. Ya. Ya vuelven los miembros del consejo y no parecen muy contentos. Le están diciendo a Strange que están decepcionados. Que nunca pensaron que el protocolo 10 fuera a ser activado. Pero le dieron el permiso, ¿no? Buenas noches. El protocolo 10 comenzará en 30 minutos. Todos tenéis órdenes específicas para esta situación. Cumplidlas. ¿Todavía necesitas una respuesta? Bruy, esto no me gusta. Ten cuidado. Qué bien. ¿Y ahora qué? Otro ye la copa ya, ¿no? Vale. Pues ye la copa ya. Y eso es de las cosas que os decía en el último capítulo. 30 minutos para el protocolo 10. Bueno, ¿qué os apostáis? A que terminamos el capítulo y no ha empezado el protocolo 10. Y que ni siquiera es proporcional. Dependiendo del tiempo que yo pierda en hacer tonterías. ¿Y ahora qué? Eso está conectado. Me viene uno desarmado. Voy a saltar ahí. A ver qué hay. Por aquí es por donde he venido. Pues... Qué bien. No sé qué tengo que hacer ni por dónde. ¿Debería cruzar al otro lado contracorriente? No hay. Por este lado... No tengo anillas para agarrarme. No sé muy bien qué tengo que hacer. No puedo pasar una descarga eléctrica por ahí. Ya, pero si en el otro que sabía por dónde meterlo no lo conseguí. ¿Cómo lo voy a hacer con este? A ver. Por dónde tienes... Si es que no tiene una... Ah. Por estos huequecitos. Que no te des la vuelta. Me cago en la leche. Disparo. Y doy a este. Vale. Venga. Joder. No, no, no. Venga. Voy a hacer una cosa. Le dejo tirar hasta un poquito más lejos. Y así ahora cuando gire tengo más... Mejor campo por donde entrar. Y ahora... Un batalán será suficiente para sobrecargar la caja de fusibles. Pero ¿en dónde le tengo que dar a la caja de fusibles? Porque es el mismo problema que tenía antes. Que es que no sé... Dónde hay que darle. Vale. Ahí estamos. Joder. En rojo es freno. Para que veáis si esto... Bueno, se nota de todas maneras en la velocidad. Vale. Ha pasado. ¿Y ahora qué? ¿En qué punto hay que darle a la mierda a la caja? Eso es lo que me ha pasado antes. Que me he perdido un trofeo del enigma por no saber dónde hay que darle. Vale. Y me puedo estar aquí todo el capítulo. Pero ¿dónde hay que dar? Algo estoy haciendo mal. Esto no puede... ¡Pesor! No voy a ganar para... Ya sé que soy inmensamente rico. Pero yo de esta me arruino. Solo tirando batalangs teledirigidos. Jamás no tiene que ser nada baratos. Estaba probando la luz de arriba que ni siquiera le he llegado a dar. Que no sé dónde hay que darle. Me he ido... Por querer acortar demasiado. Venga. Por aquí. Por aquí. Venga, esa caja de fusibles. Pero ¿en dónde hay que darle? Ya sé que es suficiente. No habrá que darle a este cacharro. No, no. No, si siempre me señalan a esta caja. Pero... No consigo yo darle. Espera. Vamos a empezar a tirarla por el otro agujero. Y así me ahorro un giro. Me ahorro un giro. Me puedo meter por este. Y a ver, a ver, a ver. Me estoy desesperando. A ver. Lo que voy a hacer es, cuando esté bien enfocado, suelta... Lo mismo es que a cámara lenta no le das. Hay que darle un poquito más rápido. Entonces, cuando esté ya enfocado, suelto y intento dar al otro botón, que es el de turbo. Ahí. No, el turbo lo he hecho. Pero creo que no sé dónde quedarle. Joder, lo podrían haber hecho más fácil, ¿eh? Que con darle un poquito más o menos cerca ya valiera. Es que no sé dónde quedarle. ¿Qué sigue sin estar? En serio. Me estáis tocando las pelotas sobremanera. Cago en la leche. Ya he visto una pared que explotar. Venga, a ver. Mira, puedo ir por arriba también, acabo de ver. Oy, 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 que se me torce mucho. No voy a ir por arriba porque no lo controlo. Vamos a hacer lo de siempre. Porque el hombre es el único que intenta hacer varias veces lo mismo esperando diferentes resultados. No puede ser. Es que no puede ser. ¿Dónde mierdas hay que darle? Si le estoy dando. Cago en la leche. Que esto no serán los fusibles. Siempre me señala como para acá. A ver. Ese está súper bien tirado. No puedo estarme media vida con esto. Voy a hacer una cosa. Creo que voy a cortar. Y voy a buscar un vídeo de alguien que se lo pase. A ver cómo mierdas hay que... ¿Dónde mierdas hay que darle? Último intento, ¿eh? Último intento. Si de esto no sale ya... Me rindo. Un segundito, ¿eh? Corto un segundito. Miro... Busco un gameplay de alguien que se le haya pasado. Mira a ver dónde demonios daos. Si estoy haciendo algo mal y volvemos. Vale, ya está. Ya me he aclarado. Estaba yo haciendo una cosa mal. Y no sé cómo se hará el otro del Joker. El otro, perdón. Porque lo que tengo que hacer es esto. Lo cargas un poquito de electricidad y ahora hay que acertarle. Pero en el que hemos visto antes en el otro capítulo. Que era para un trofeo de enigma. No sé cómo se hará para darle electricidad antes de pasarlo por ese agujero. Tengo que mirar si había alguna fuente cerca. Ya me he quedado con la cosa. De cómo se hacía ese... Ese enigma. Igual que otros me dan un poquito igual. No. Bomba de hielo. Vale. Venga, vamos. ¡Ey! No me jodas, Batman. Que no vas a llegar hasta la plataforma. Salta bien. Ahí estamos. ¿Vale? Y ahora que a dónde me puedo... Ah, ahí me puedo coger. Pues ya estamos. ¿Qué hay por aquí? Ah. Vale, esto lo puedo... Desencriptar o encriptar. Pero yo no sé qué... Desencriptar en realidad. ¿No? Ionis. Ionis. Y tiene... No, tengo ni idea. ¿Romansionis? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué se me ha abierto este camino tan bien? Ya veo. Ahí podría abrir eso. No sé si es opcional. Y para el otro lado que se me ha abierto. Yo creo que hay que seguir por ese lado. Voy a hacer un segundito este. Sobre todo este de la izquierda. Para ver... Y ahí hay un trofeo del enigma. Vale. ¿No atrae a la camioneta? Ahí, vale. Y ya puedo coger el trofeo. Y no vamos para abajo. No, 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 no. Suelta. Suelta. Desalumbrado. Si estoy donde antes. Bueno, pues aprovecho. No, entonces no es por este lado. Pues por este lado ya ha estado. Pensemos. ¿Qué podría hacer yo para abrir eso? No, como no le diera una descarga al batalán. Lo mismo necesito algún batalán con descarga o algo. No, pues entonces es para el otro lado. Vale. Atajo para cuando tengamos que volver hasta aquí. Ah, ¿será por aquí? Oh, hay un hombre escondido aquí detrás, ¿no? Ajá, ajá. Menos mal que te he visto. ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? ¡Oh, Dios! ¡Eres tú! ¡Lo siento! No pasa nada. Está a salvo. Tienes suerte. Podía haberte matado con este trasto. Sí. Créame, doctora. Cuando alguien intenta darme con un tubo, no suelen tener oportunidad de disculparse. ¿Alguna novedad? He hecho lo que me dijiste. Me he escondido y he estado vigilando lo que hacían. Han estado colocando unas cosas en la sala de al lado, pero no sé qué eran. Parece que el Joker intenta sorprenderme con minas. ¿Y lo conseguirán? No, porque tengo un aparato anti-minas. ¿Preocupado? No. ¿Enfermo? Mucho. Estás fatal. No se preocupe por mí. Vuelva a donde se estaba escondiendo. Yo me encargo de las minas. ¡Hala! Quítame. Hice lo que me dijo él. Tenías que verlo visto. Tiene gracia, tío. ¿Y luego qué? ¿Lo hizo? ¡Claro que sí! Todos con mitralletas, claro. Ese matón barmado con minas de proximidad. ¿Qué pasa el Joker? Tiene mejor pinta, ¿no? Vale. Es un puto milagro. Ayer estaba hecho una mierda. Me va a ver el de enfrente. Bueno. Joker, ¿qué era eso? ¡Tiene por aquí! ¡Se ha ido por aquí! Ya son seis, ya son seis, ya son seis. Cuidado, que me ha visto, que me ha visto. Eh. ¿Puedes esconderse de mí? ¡Granada! ¡Yo cubro la puerta! Joder, con las granadas. He perdido. Gracias. ¿Qué sigue tirando granadas ahí? ¿Cómo ha usado una especie de granadas? ¡Se está quedando con nosotros! ¡Lo he perdido! ¡Oh, Dios, no está! ¡Se ha esfumado! Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Dónde hay uno suelto? Tengo este paso cubierto. A ver si alguno se separa un poquito. ¡Os está dejando el ridículo, idiota! ¡Y eso es cosa tía! ¡No podrás escapar de mí! Yo creo que este está lo suficientemente lejos. ¡No! ¡Si justo se me ha acercado! ¡No, no, no! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! ¡Oh! ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Horrible ese plan! ¡No, no, 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 no! ¡Joder! ¡Para nada gratis! ¡Madre! ¡Yo cubro el que me he perdido! ¡Tenemos que encontrarle algo! ¡Hostia, me ha costado demasiada vida la tontería! ¡Es que puedes esconderte de mí! ¡Granada! ¡Uf! A ver qué hago. Voy a ver si no me ven, si me meto por acá. Y me voy a meter debajo del suelo. ¡Explosivo listo! ¡Vuelto y preparado! Pero este es muy cortito. ¡Parando la mina! ¡Vale, ya está! Al final sí que decía la verdad. Las minas no nos vuelan por los aires. ¡Hola! ¿Sólo estallan ante un enemigo de ellos? Venga, date una vuelta por aquí. Que te haga una eliminación de ella que pasas por aquí. ¡No me falléis, chicos! Si me falláis... Sube, sube. Bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Uno menos. Me quedan... Cinco así. Van a venir todos corriendo. No me da tiempo ya ese, pero ese de ahí se está ganando. No pasarás por aquí debajo, ¿no? Para hacerte una eliminación. Bueno, pues te hago una encaída. ¡Eh! ¡Ah, no la he eliminado del todo! ¡Mierda! Pues otra. ¿Está muerto? Sí, porque salen murciélagos. Ahora ya solo me quedan cuatro. Y están ahí todos juntos. Es que una bombita. Pero bien, en serio. Una bomba. Reventar todo. Toma por culo. Vale. Dejadme a este solo. ¿A quién me vais a dejar solo? A este. Ese de arriba también está bastante solo ahora mismo. A ver. A ese, a ese, a ese. ¿No llegas con una patadita? Es que esos tres van juntos, pero ese va bastante separado. Bueno, me puedo acercar más. Ahí. Buah, este está ya perdidito. Perfecto. ¿Dónde estamos? Ahí vienen dos, otro tres. Estos van súper juntos. Oh, puedo hacer una eliminación y me... Me ha visto, me ha visto. Bueno. Oh, me ha matado. ¿En serio? ¿No deberías estar en pie intentando detenerme a mí? Ya tía la cara, bien. Adiós. Jo, me va a tocar volver a intentar matar a los siete. Venga, a ver si... He tenido un par de errores. A ver si esta vez lo hacemos mejor. Lo hago mejor también. Y luego ella dijo... Ni siquiera con la tuya. Tiene gracia, tío. Y luego... Ese mató un barmado con minas de proximidad. Claro que sí. Mírame. Estoy buenísimo. ¿Y qué le pasa al Joker? Tiene mejor tinta, ¿no? Es un puto milagro. No me ha visto, no me ha visto. Sí me ha visto, no me ha visto. Sí me ha visto. Anda que sí me ha visto. Anda que sí me han visto. Corre para el tejado. En el tejado intentarán echarme bombas. Perdigón de humo y huimos. Coñón, que no les consigo perder el rastro. Vale, perfecto. Vale. Bueno, en lo que están medio tontos, yo me aprovecho y otro más. Este me ha visto. Pues te elimino. Y además eres el de las minas. No, no me tienes. Nunca me vas a tener. Ya estamos. Creo que acabo de oír una cabeza estampándose contra ese suelo tan duro. Cuidado con el charco de sangre. Voy a ver si me da tiempo a esconderme aquí. Escóndete, escóndete, escóndete. Ahí. Perfecto. ¿No están unidas las dos o sí? No. Bueno, pues tengo que esperar a que venga uno por aquí. Despierta, tío. Vamos. Despierta. ¿No me va a venir ninguna hora por aquí? ¿A quién tengo? ¿Cómo hace esto? Puedo salir y meterme en esta otra. Tenemos que seguir buscando. Estamos todos muertos. Acércate por aquí, por favor. Veo lo que estás haciendo. Donde hay dispara de azar, ¿no? Venga, tú que vas a bajar. Baja aquí, baja aquí. Baja. Oh, qué buena. No me falléis, chicos. Me falláis. Y este también llevaba. Tendré que tiraros a vosotros también. Y ahora mirarán. Ah, mirarán en las rejillas. No, pues entonces no me mola, no me mola, no me mola. Sal. Corre, corre, corre. Mierda, me han visto. ¿Me han visto o no me han visto? Uno menos. Otro y solo me queda ese, ¿no? Ya no tienes nada. Te he hecho justo un ataque crítico. Perfecto, pues todos eliminados. Esa puerta. Por aquí ya he estado otras veces. O sea que estos enigmas... Bueno, a menos que hubiera alguno que no tenía el arma suficiente. 20 minutos, ¿eh? Han pasado... Bueno, me han matado un par de veces y tal, pero bueno. Tiempo ficcional. No, sí, pero aquí es por donde he entrado. Joder, que aquí está la doctora. Ay, perdóneme usted, que doy más vueltas con un tonto. Vale, pues a ver. Allí veo una otra puerta. ¡Oh! Me he comido esa mina. Y esa de allí... A ver. A ver por donde da esta puerta. Línea de montaje. ¿No? Ya, pero esto... Solo me sirve para Catwoman. Bueno, yo me puedo meter por aquí. Que sería por donde daba la otra puerta. ¡Uh! Ahí había francos. Entiendo, me voy a meter aquí. Corre, corre, corre. Sube. Métete. Coño, deja de saltar como un gilipollas. Ahí, métete, métete, métete. Ahí estamos. Allí arriba hay alguien. ¿Es Harley Quinn? Pues una... Sí, es Harley, pero no me la marca... Como enemigo. Bueno, porque no está armada. Ahí es la que te voy a liar. Es imposible que Batman salga de esta sala con... No sé con quién estabas hablando, pero tú ya estás acabado. Ahí está Harley. Pues a por ella. ¿Y qué hace aquí Harley amordazada? Vale. ¿Te dejo desamordazada? Es súper divertido. No te estoy pegando. Solo te estoy poniendo un poco de espagadrapo. ¿Cuál es la misión paralela? Calor y frío. Localiza la tecnología de frío y robada por Joker en la fundición. Vale. Eso ahora mismo me da igual. ¿Cómo no pares de hacer eso? Pienso chivarme a Mr. J y se va a... Lo que no sé es por qué estás atada. Bueno, se va a enfadar. Bueno, pues seguimos. Dejo ahí a Harley que se las apañe. Vale. ¿Y aquí qué? ¿Qué pasa si le doy a esto? Con un Bataran, por ejemplo. No le puedes dar con la mano como la gente normal. En fin. Aquí llegamos a otra sala que hay aquí. Una puerta de estas. Con un pedazo de cacharro eléctrico. ¿Y eso qué? ¿Me va a dejar abrirla? No tiene que ver nada. Ahí está. Ahí está abierta. Corre, corre, corre. Menos voltaretitas y más... No vuelvo a estar en el mismo sitio. Un poco más o menos. Joder, otra vez que he llegado al mismo sitio. Otra vez. ¿Abrir esta puerta a esto? ¿Pero con qué le doy? No parece como muy señalado tampoco. No. No lo acabo de ver claro esto, ¿eh? A ver si en el mapa me aclara un poquito. Aquí estoy por aquí. Ah, tengo que ir aquí. Localiza a Joker. Justo a mi espalda. O sea, por aquí. Pero si no me dejas abrir esta puerta. En fin. Habrá que buscar otras cosas. Por aquí no he ido. O sí. O sí. Bueno, por aquí parece que voy avanzando. Joder. Tengo dos francos. Tengo que subir ahí arriba y eliminarlos prontito. Pero, ¿no te parece que eso es un poco locura? ¿Quién se gasta millones de dólares en una prisión y luego reparte armas a todos? Tienes razón. Tú no estuviste. Doble eliminación de cornisa. ¡Toma ya! ¡Es Batman! Aquí hay unas flechecitas muy monas. El protocolo 10 comenzará en 10 minutos. Primero me voy a cargar a la gente de aquí abajo. ¡Oh, no! ¡Se han armado! ¡Se han armado! Yo me iba rápido a por ellos porque pensaba que no tenían armas y que los mataba de un combito. Pero resulta... ¡Dios! Me dejéis ya de disparar. ¡Qué odio que me disparen! Muy desagradable. También que me deis mientras estoy intentando hacer una eliminación a alguien. Pues ahora te las vas a llevar tú todas. Mira, te voy a hacer un combo de estos solo por... ¡Papaparrrro! Solo por diversión. Venga. Aquí debajo del suelo también hay cosas. Bueno, pues... Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Estamos siguiendo estas pistas. A ver, hay algo por aquí. ¿Qué es esto? Un trajecito de Harley. Es como una Harley sin cabeza. ¿Puedo hablar aquí con Harley? No puede, claro. Porque está... Amordazada ahí abajo. Bueno, amordazada no. La he dejado... Libre, pero bueno. Me deja ahí un trozo de... Sí. Pues explotado. Bueno. Para el próximo día seguimos estas flechas. Y a ver si ya encontramos a Joker. Y a ver si nos ha escondido la medicina o por donde vamos. Seguimos investigando la fundición. Aquí os espero. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!